Génesis capítulo 43 El hambre seguía apretando en el país. Cuando hubieron consumido la provisión de grano que habían traído de Egipto, les dijo su padre, volved a comprarnos algún alimento. Judá le respondió, Aquel hombre, jurando, nos ha insistido, no os presentéis ante mí sin que vuestro hermano venga con vosotros. Si accedes a mandar a nuestro hermano, bajaremos y te compraremos alimento. Si no accedes, no bajaremos, porque aquel hombre nos advirtió, no os presentéis ante mí sin vuestro hermano. Israel exclamó, ¿Por qué me habéis traído tal desgracia contando a aquel hombre que aún teníais otro hermano? Replicaron, aquel hombre nos interrogó sobre nosotros y nuestra familia, preguntándonos, ¿Vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis algún hermano? Nosotros le contestamos según tales preguntas. ¿Acaso podíamos saber que iba a decir, ¿Traed a vuestro hermano? Entonces dijo Judá a su padre, Israel, ¿Manda al muchacho conmigo? Nos pondremos en camino e iremos, para poder seguir viviendo y no morir, ni nosotros, ni tú, ni vuestros niños. Yo respondo de él, a mí me lo podrás exigir. Si no te lo traigo y lo pongo ante ti, seré para ti culpable de pecado toda la vida. Pues, si no nos hubiéramos entretenido, ya estaríamos ahora de vuelta por segunda vez. Les dijo su padre Israel, Si ha de ser así, hacedlo. Tomad los mejores productos del país en vuestros equipajes y llevádselos a aquel hombre como regalo un poco de resina, un poco de miel, tragacanto, ládano, pistachos y almendras. Lleváos el doble de dinero y devolved personalmente el dinero encontrado en la boca de los sacos, pues quizá fue un error. Y traed a vuestro hermano, poneos en camino y volved a aquel hombre. Que el Sadai os conceda hallar misericordia ante ese hombre y os devuelva a vuestro hermano y a Benjamín. Yo, si me quedo sin hijos, sin ellos me quedaré. Tomaron los hombres aquel regalo. Llevaron también el doble de dinero y a Benjamín. Y poniéndose en camino, bajaron a Egipto. Y se presentaron a José. Cuando José vio con ellos a Benjamín, dijo a su mayordomo, haz entrar a estos hombres en casa, mata algún animal y prepáralo, pues ellos van a comer conmigo a mediodía. El hombre hizo lo que le había mandado José e introdujo a aquellos hombres en casa de José. Ellos sintieron miedo al ser introducidos en casa de José y decían, nos meten aquí por lo del dinero devuelto en nuestros sacos la otra vez, para acosarnos, caer sobre nosotros y llevarnos como esclavos con nuestros asnos. se acercaron al mayordomo de José y le hablaron a la puerta de la casa, diciéndole, escúchanos, por favor, Señor. Ya bajamos antes otra vez a comprar alimento y sucedió que al llegar al lugar donde pernoctamos y abrir nuestros sacos, el dinero de cada uno estaba en la boca de su saco. todo nuestro dinero en su justo peso y queremos devolverlo personalmente. Hemos traído además otro dinero para comprar alimento. No sabemos quién metió nuestro dinero en los sacos. Él respondió, quedaos en paz, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, os puso un tesoro en los sacos, pues vuestro dinero me llegó a mí. Entonces sacó a Simeón con ellos. Les introdujo en casa de José, les trajo agua para que se lavaran los pies y echó pienso a sus asmos. Ellos prepararon los regalos antes de que llegase José a mediodía, pues oyeron que iba a comer allí. Cuando llegó José a casa, ellos le ofrecieron los regalos que habían traído hasta allí y se postraron en tierra ante él. José les saludó y les preguntó, ¿qué tal está vuestro anciano padre del que me hablasteis? ¿vive todavía? respondieron, tu siervo nuestro padre está bien, vive todavía e inclinándose se postraron. Alzó la vista y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre. Preguntó, ¿es este vuestro hermano pequeño del que me hablasteis? Y exclamó, que Dios te guarde, hijo mío. Entonces José salió a toda prisa porque se le conmovieron las entrañas a la vista de su hermano sintiendo ganas de llorar y entrando en su habitación lloró allí. Luego se lavó la cara, salió y conteniéndose ordenó, servid la comida. Les sirvieron por separado a él, a ellos y a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos ya que es una abominación para los egipcios. Ellos se sentaron frente a él, el primogénito conforme a su primogenitura y el menor conforme a su juventud y todos se miraban asombrados. José les pasó raciones de su mesa y la ración de Benjamín era cinco veces más grande que las raciones de todos los demás. Bebieron y se alegraron en su compañía. ¿Qué diremos del plan perfecto de Dios para José? Él había planeado que José fuese la mano derecha del faraón de Egipto, pues Dios necesitaba utilizarle en tiempo oportuno para salvar del hambre al pueblo de Israel. José fue vendido por sus hermanos como esclavo a una caravana de mercaderes en camino hacia Egipto. Este fue el primer paso del plan de Dios, pero los hermanos de José no sabían que al obrar así estaban sirviendo a los propósitos de Dios. Ellos odiaban a su hermano y solo pensaban en causarle daño. Más tarde José llegó a ser el siervo de confianza de un personaje egipcio y parecía como si estuviera ascendiendo de nivel social, pero fue falsamente acusado de haber intentado abusar de la mujer de dicho personaje, se la encarceló. Si esto le ocurriera a usted, ¿no pensaría que Satanás había alcanzado una victoria? ¿O lo aceptaría como parte del plan perfecto de Dios creería en la divina providencia a pesar de todas las pruebas? ¿Qué nos dice la Virgen a través de Carmela de Milano con respecto a la divina providencia? Hija mía, ninguna cosa sucede al azar en el mundo. Todo es guiado por la sabiduría infinita de Dios, el cual, sin dejar de respetar la libertad del hombre, dirige cada cosa para llevar a todos a la salvación. Este es su plan de amor, aunque no todos lo acepten y revelándose a su ley y rechazando su ayuda y su misericordia quieran condenarse. El cristiano debe vivir confiado en la providencia de Dios y aceptando día a día cuanto la voluntad de Dios permite que le suceda. A veces la imprudencia o las distracciones a las cuales cada persona está sujeta o la facilidad a equivocarse a lograr según el propio punto de vista pueden causar inconvenientes y desgracias pero quien por encima de cada cosa ve la voluntad de Dios toma todo con tranquilidad sin perder la paz sabe sacar el bien del mismo mal reconoce las propias equivocaciones y orienta hacia Dios aquellos sufrimientos que se han derivado de sus propios errores cuánta gloria le llega a Dios del humilde que aceptando aquellos inconvenientes que son fruto de su debilidad o de su incapacidad o también de la propia malicia los convierte en un medio para remontarse a Dios para pedir ayuda para ofrecer una pequeña contribución de amor mientras en el mundo frente a los problemas se blasfema y se maldice al Señor los verdaderos cristianos deben bendecir e ir al encuentro de la vida con todas las cruces que le acompañan con gozo igual que los primeros cristianos que iban llenos de gozo al encuentro de la muerte Dios no quiere el mal de ninguna clase no quiere el pecado y tampoco quiere el dolor sin embargo en el mundo se peca y se sufre humillarse delante de Dios y pedir perdón de las propias faltas y ofrecer cada dolor como expiación de los pecados de todos es un acto de bondad que agrada a Dios el cual lo perfecciona hasta ser lo digno del Hijo de Dios que cargó y reparó los pecados de todos los hombres tiene que artgi y y y y Gracias.